www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual, estás en Clic Jujuy Mi apellido es Aramayo Y mi abuelo nació en la Tom Traigo en mi caja la flor del lugar Represento y en la ronda a los gauchos del almón Traigo en mi caja la flor del lugar Represento y en la ronda a los gauchos del almón Traigo en mi caja la flor del lugar Muchas gracias Los aplausos son para Lourdes Gracias por ver el video